¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de YouTube de Kimidori. Yo soy Sandra y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un tutorial en el que he hecho un álbum con acetato. Bueno, tenía muchas ganas de hacer un álbum de este tipo porque además en la nueva colección de Mintopia, llamada Bonita, pues tiene unos acetatos preciosos decorados súper bonitos. Entonces me había planteado, bueno, pues voy a hacer un álbum de acetato a ver cómo queda. Para darle un poco más de rigidez, pues le he cosido un papel y bueno, he hecho un shaker total, que podéis verlo en el vídeo. En este caso voy a enseñaros solo a hacer la parte de fuera y ya en el siguiente pues os enseñaré algunas páginas más para que no sea demasiado extenso porque por dentro lo he decorado, me he venido un poco arriba, entonces he decorado las páginas y bueno, pues por no perder ese contenido, pues os lo voy a poner en otro vídeo, así a cámara rápida o bueno, ya voy viendo. Nada, en fin, que si tenéis curiosidad o os apetece verlo, cómo he hecho la portada, cómo he pintado la maderita y cómo he hecho alguna página que entre este vídeo y las siguientes, pues os iré enseñando, pues seguimos con el vídeo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es elegir una colección, yo voy a trabajar con la colección Bonita de Mintopia, que como veis es súper bonita y elegir un acetato. Yo voy a coger este acetato de tapices, que es uno de los cuatro acetatos que tiene la colección, que me parece súper bonito y que bueno, yo cuando lo vi me enamoro, la verdad es que me encantó, así que voy a utilizar este. Voy a hacer este tamaño, lo voy a cortar así más o menos por la mitad, pero bueno, tenéis que tener en cuenta cuál es el estampado que queréis que se vea, porque podéis hacerlo por las dos caras, entonces bueno, mi idea es hacerlo así dobladito y la encuadernación, pues voy a utilizar anillas. Esto mismo, estas anillas de carpeta, podéis romper una carpeta y ya está, y la ponéis y así lo he hecho yo siempre, así que no tenéis problema. Y bueno, a ver ahora que vais a poner detrás del acetato para que los tapices queden guay y nada, el tamaño me lo da el propio acetato, el ancho, y el alto pues voy a medir la anilla y voy a dejar unos centímetros por arriba y por abajo. Como veis en blanco queda muy bonito y seguramente pues utilice un papel en blanco para que resalten los tapices, pero bueno, ya veréis. Así que lo primero de todo, bueno, voy a cortarlo, el tamaño va a ser más o menos, si no recuerdo mal, 15 y ya el ancho pues lo que nos dé. Bueno, pues una vez que hayáis elegido el papel que vais a utilizar por detrás, en este caso es un papel mal y corriente, por la parte de atrás sí que lo tenéis que decidir y decidimos el tamaño. Tened en cuenta que la propia anilla os va a dejar un lomo, un espacio, así que simplemente pues medir y chimpurro. Bueno, el papel lo vamos a cortar a 15 centímetros de alto y a 14 de ancho, para que nos quede un poquito más corto, para que nos dé un poco lo que viene siendo el lomo de la anilla de carpeta. Si utilizamos este estampado pues no se os van a perder bastante los tapices, así que yo voy a utilizar el blanco. Y ya lo siguiente, bueno, pues elegir las lentejuelas que os gusten, yo no las he cogido muy estampadas, porque llaman mucho la atención, así que voy a coger las florecitas y algunas lentejuelas que he tenido por ahí, pero sí que también os comento que le voy a hacer un esplate, o sea, unas salpicaduras con acuarelas, bueno, para que no quede tan blanco el papel, porque queda bastante blanco, la verdad. Entonces con los mismos tonos de los tapices, pues le voy a hacer unas salpicaduras, así pues le hace una gracia a la portada. Y una vez que tenemos la portada, bueno, como veis me he equivocado con la dirección de los tapices, elegir un papel que os combine por la parte de atrás, es importante, y también no equivocarse es importante. Pero bueno, así se queda. Lo único que tenéis que hacer es con la clópata y el agujerear donde va a ir la anilla, y con unos brats bonitos, menta o el color que queráis, pues lo encuadernáis. Y así que pues quedaría la encuadernación. Ya lo siguiente es pintar la maderita, que lo mismo la voy a pintar de los mismos tonos que el álbum, que los tapices, y después de pintarla pues montaré la portada, y pues le haré alguna gracia al álbum. Bueno, una vez que tengo la portada, como veis ha quedado preciosa, le voy a poner un álbum, y le voy a poner unos pomponcitos, de estos tarsel tan monos con pompones así que tienen utopía, que son súper bonitos, y bueno, pues los voy a poner. Y como siempre digo, cuando metemos la pata muchas veces queda mejor de lo que al principio teníamos pensado. Entonces he pensado hacer un bolsillo en la parte de atrás para tapar los tapices que he puesto mal. Y en el bolsillo pues también se me ha ocurrido ponerle un eyelet y lo voy a pegar. Lo que pasa que sí que luego lo voy a despegar y voy a poner otro eyelet para hacer, para aprovechar la parte del tapiz y hacer sobre él pues bueno, ponerle algún tarsel o alguna cosilla que quede mona. Y de momento esto sería todo. Al ponerle este doble, ya la propia portada pues cae por sí sola, no se abre el álbum, o sea que no habría falta cerrarlo. Queda guay y la verdad que le da volumen y queda pues resulta. Así que nada, en el siguiente vídeo pues ya os enseñaré a decorarlo y os enseñaré cómo escapeo algunas de las fotografías. Bueno y eso es todo hasta ahora, espero que os guste y nada, en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo he decorado algunas de las páginas y cómo las he escapeado, yo el trabajo de escapeo ya puro y duro. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por la visita y nos vemos. Hasta luego.